Los vagones que se utilizarán para la línea 3 del metro llegaron al municipio de Allende Nuevo León procedentes de Altamira, Tamaulipas, y fueron trasladados a la estación Talleres de Metro Rey en la colonia San Bernabé para su entrega oficial. Cabe señalar que esta es la primera entrega de vagones que serán utilizados para la línea 3 del metro, los cuales fueron remanufacturados en Alemania, mientras se contempla que el próximo 16 de diciembre cuatro vagones más lleguen al país procedentes de China.